Urbano, urbano. Es que me encuentro en la sala de cine de la estación espacial. Pero es que está bien interesante, está bien interesante esto. Y aparte estoy con Adriana Cepeda. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Ella es la directora de Cinema Park de Fundación Cinépolis, ¿verdad? Cuéntame qué estamos viendo. Estamos viendo aventuras en el universo. Es un recorrido temático o tour por varias experiencias multisensoriales. Una es 3D, otra es con estos controles, jugamos un juego y hay ganadores de primero, segundo y tercer lugar. Otra es con música, otra hacemos efectos de una dinámica con luces extraterrestres. Es un cine multisensorial. Sí, porque yo entré y me dieron mis 3D que aparte se ve impresionante. Todo un equipo, desde la pantalla hasta los proyectores que están transmitiendo el 3D, está impresionante. Y luego me dieron un control que es con el que voy a interactuar. Vamos a jugar un juego interactivo con este control remoto en un ratito más. Está padrísimo, felicidades y muchas gracias por traer esto a la Villa Juguetón. Nosotros con muchísimo cariño hacemos unión con este esfuerzo. La Villa Estación Espacial Juguetón de este año, el alcanzar esta estrella. La verdad me parece maravillosa la iniciativa que llevemos a millones de niños, pues la alegría de estas fechas. Pues muchas gracias y regresamos. Ya no voy a hacer ruido, ya déjenme ver la película, por favor. Déjenme ver la película. Oye, JTN1, creo que ya conseguiste lo que estabas buscando. ¿Qué? ¿Palomitas para el urbano? No, vas a tener trabajo. ¡Yufli! Déjenme la pago. Oye, ¿qué tal te queda un casco amarillo? Yo creo que sí combina, ¿eh? ¿Así? ¿Corquetón? Bueno, mi gracias a ver, Ana C. Pedra y a Héctor General de Cinema Park, de Fundación Cinepolis. Una experiencia maravillosa. El productor Oscar Hernández y un servidor, ayer nos dimos una vuelta para tratar de entrar, pero teníamos una junta y había tanta gente esperando para entrar. Ha sido todo un éxito, te lo agradezco. Gracias por sumarte al juguetón.